Debido al paso de la onda tropical número 30 que ha pegado en el estado de Oaxaca, el jefe del área de meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Julio Salazar Farfán, informó que hasta el momento solo se reportan inundaciones en las zonas de la Mixteca, Papaloapan y en los valles centrales, sin lamentar pérdidas humanas. El funcionario estatal enfatizó que el principal factor que hace que las calles se inunden es por la irresponsabilidad de los mismos seres humanos, que tiran todo tipo de basura y esto hace que las alcantarillas se tapen. Julio Salazar Farfán aseguró que ante estas lluvias e inundaciones, Protección Civil de Oaxaca seguirá implementando medidas para evitar que los casos se compliquen. Sí, en las últimas 48 horas la entidad oaxaqueña presentó lluvias significativas en gran parte de nuestro estado, principalmente en las regiones de la cuenca de Papaloapan, Mixteca, así como también aquí en la capital del estado, Valles Centrales, en donde pues debido al paso de la onda tropical número 30.